Hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud. Teniendo salud tenemos todo a nuestro alcance. En esta ocasión les voy a preparar una riquísima ensalada de papas. Acompáñenme. Comenzamos sirviendo nueve papas. Cuando ya estén blandas las pelamos y las comenzamos a partir en cuadritos pequeños así como les muestro aquí. Continuamos partiéndolas en cuadritos pequeños hasta que terminemos las nueve papas. Aquí ya tenemos las nueve papas partidas en cuadritos. Vamos a necesitar seis cucharadas de mayonesa. Media cebolla morada bien picadita Tres varitas de apio bien picado El jugo de tres limones Un cuarto taza de cilantro bien picado Pimienta y sal al gusto Continuamos agregando la cebolla morada bien picadita Luego el apio Luego el apio La sal El cilantro El jugo de tres limones El jugo de tres limones La mayonesa Como les dije anteriormente son seis cucharadas de mayonesa Y la pimienta molida Revolvemos bien hasta integrar todos los ingredientes Esta ensalada de papas con mayonesa Esta ensalada de papas con mayonesa La pueden acompañar al pavo De navidad Queda muy deliciosa O con cualquier otro platillo que ustedes prefieran Es fácil de hacer Es fácil de hacer Y rápido También la pueden servir con carne asada O con unos camarones Un pollo guisado O con el platillo de su preferencia Así nos quedó nuestra ensalada de papas con mayonesa Muy deliciosa Espero les haya gustado Y los espero en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!